muy bien hola a todo el mundo soy de uno materon y este es mi canal en youtube esto es un video recopilatorio no estoy subiendo videos a lo que voy a decir es casi un loco y es bastante difícil para ver si estoy tratando de terminar en el espacio y es bastante difícil para ver si estoy trabajando en el espacio de parque y es bastante difícil para ver si no se pierda en las partes o la hernia también Es muy largo, también debo comentar que el día jueves, el otro jueves el 25 de septiembre va a haber un directo de Grimelof en directo, así que va a haber un directo de Grimelof en cuenta, que mejora se le puede hacerse, hablando de esto es una mejora, sería el tiempo de, no es como los días para poder terminar los dentes de septiembre, este sería para mi, para que se da 38 en estos momentos que voy a descargar también otro y hay un computador para poder hacer ese transporte que tal vez tiene que hacer algo se supone que todo está roto esto es para los bonos del equipo de otra escena si no se dan cuenta, esto es el mismo valor de uno aunque esto es desventaja y demás según lo que se le dio si yo dejo acumulado todo esto cientos de moneditos que tengo más ni una de cinco escenas y no la llego a usar o de una de las personas lo cual es el 108 para el mismo juego aunque tambien tiene un disparo y no tiene un disparo que no tiene un disparo que podría llegar a ser un paciente para encontrar esos dos ritmos que no servía para terminar el juego hasta que es algo exageradamente largo tal vez le subase el poder al rey hombro para poder derrotar el guano o el personaje que creo que quería asignar como si está en el estilo y por alguna razón se pelea el rey hombro con la persona y lo primero y lo primero con el cuerpo que no será que acaban con esto o si hubo el poder al rey hombro que se le da un tipo de héroe o... o... antes de eso ya que hay una cosa que podemos mejorar con eso se supone que con ah... son siete heridos o... no es... sería para subirle... la defensa en este caso sería para aumentar no la defensa sino la cantidad de ataques es que hay el rey sombra ah... ese que tiene que ser nivel 4 nivel... nivel 7 es nivel 4 y... un... 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 otro... un... uun Ahora vamos a ver si logro bajar la shaman animal, shaman animal y voy a parar un momentito Ahora vamos a ver si logro bajar la shaman animal y voy a parar un momento Continuamos con el evento, continuamos, si se dan cuenta son 9 minutos, prácticamente 10 minutos Y están pidiendo que debo ser de 88 cada vez en cada vez hay nada, y logro encontrarlo con el 32 Vamos a ver si logro bajar la shaman animal y voy a parar la shaman animal y voy a parar la shaman Ahora vamos a ver si logro bajar la shaman animal y voy a parar la shaman animal y voy a parar la shaman igual y voy a parar la shaman animal pero voy a parar la shaman animal y voy a parar la shaman Y ya hay pa la shaman animal y voy a parar el 2 de la shaman animal, super disparo aquí Les pido añadirle Zambor para que den cuenta que se da un gaming muy insignificante aquí en 8 billetes y no se si voy en la monta pero vamos a capturar aquí esta en progreso vamos a ver 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 yo yo que cuando llegue a tu ala se levanta pero es muy incomplejo esto es muy complejo voy a ver si lo voy a ver donde esta caída porque al menos es que cuando llegue a la caída o ya están en en el detalle esto es muy complicado y también esta bolita este tiene un poquito y no tiene tiempo de grabación tiene que ir de tiempo para grabar que ni se había no aguanto mas de 10 minutos pero realmente no puede grabar más tiempo pero desde que no se como se no se compacta todo el tiempo pero luego de ser de grabados 3 minutos se siente corto como se dan cuenta le están quitando a 32 y esta le están quitando demasiado joder y llevo 3 minutos me quedan 3 minutos y la misma cantidad de ellos que tiene hecho en el la última y las últimas quedan a las o 9 a las 2 a las 2 a las 2 a las 3 a las 3 horas casi 4 minutos después y bueno como va esta muy bien que hayan implementado para hacer una de juego en un celular esta muy esta muy tocho esta muy tocho esta muy tocho ay dios como será que hay un clima de los 10 puntos de la repitadora de una clima esta muy tocho de la vida que tiene su mano tiene sus pros y sus y contra sus son muy tocho y esta muy tocho los que hay que hacer la granja es que hay que hacer el rey tormenta el rey tormenta que uso el nivel 6 y el otro rey tormenta tiene que esperar más tiempo para que el rey tormenta llegara el nivel 6 para poder conseguirla para poder conseguirla la corona y la carna Y a la cantidad de área que tiene Y a la tercera, la segunda o tercera La edad es que lo trató de irritar No, la otra acaba de volver Recuerda hacer un muy difícil Eso se despachó su mismo cantidad de exas No lo he visto No, perfecto No, perfecto Es muy difícil para lanzar a los villanos, es muy difícil para lanzar a los villanos. Y esto es un juego, a lo menos que ahora es que es un juego de los villanos difíciles Tiene que conseguir un juego para llegar a los villanos. Es que quedó un enorme... No, no. No, 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 no. Acaba de que los villanos se pueda conseguir un poco de... Bobo, ¿no? Como quien ya, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, es que se va a 3 minutos, ya no, no ganó, igual dice salta atrás, esta cierta, voy a estar a 38, y voy a 32, voy a subir y esperar mas tarde, voy a intentar, Y aquí me esta pidiendo que yo sea a nivel 7, aquí a este lado, y ahí me permite ya k y 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 me falta como es me falta una cosa me falta las gemas las especies como es que se llaman las gemas son un montón de cristales de sombra cristales de sombra cristales de sombra y como me aguanta ocho minutos hasta aquí dejo el video fue un gusto soy yauno materol y este es mi canal de youtube